Te he herido, te hice sentir dolor y con mis palabras yo te he roto el corazón Los celos me hicieron perder el control, no la soporto a ella, quiero que se largue y se muera Perdóname por favor, no sabes cuánto lloro Créeme, lo siento, estallado de celos y me duele tanto haberte hecho daño No entiendo, por qué me haces esto, solo somos tú y yo, ella sobra en esta unión Y ahora te he perdido, todo es un desastreo, me has quebrado por dentro Perdóname por favor, no sabes cuánto lloro Créeme, lo siento, estallado de celos y me duele tanto, y me duele tanto haberte hecho daño Yeah ¡Oh, oh, oh! Perdóname por favor No sabes cuánto lloro Créeme, lo siento Estallado de celos Y me duele tanto Y me duele tanto Haberte hecho daño ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh!